Este es el corrido del güero aventado, muy mal averiguado De los hombres más centrones del barrio de los matones es el güero Con mujeres alamero de esta fama se ha ganado, aventado Cuando agarra la parranda a sus cuates ya les anda Y con razón, pues tiene diez cicatrices de los pies a las narices Por entron, por entron, una vez en Guanajuato Una joven agraciada, por coqueta y descocada Se la requetechó al plato Y otra que le dio un motivo, pues le puso los de chivo En Nuevo León Con la mano del metatelerio tan tremendo cate ¿Qué murió? Se murió De pelota al mal amansado Arrasaba cebollales, hasta títeres con cabezas se llevaba Nomás de pura puntada, a mero Guadalajara Llegó el güero Y pa' pronto en las cantinas todo lo que era tequila Fue pa'l güero Y nomás por cortesía preguntó cuánto debía Y no pagó La siguió por traje pa' que iré pirria veinte platos Se aventó Y ahí fue donde estuvo el pero Eso no lo aguantó el güero De la noche a la mañana Se le atoró la botana Y sus culpas se apagaron El güero tan aventado Las pagó Ahora está bien al costado y no se cambia de lado Aunque quisiera Vos murió ¡Ajú!